La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara, con el periodista Marco Sarana. La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. De Ciudad Juárez a Roma, se estará despidiendo de los mexicanos. Esta mañana, en este momento, va volando de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Y con esto terminan seis días apasionantes. Seis días mucho, muy intensos. Por eso, hoy vamos a dedicar a hacer un resumen, una conclusión. Pero una voz experta nos va a ayudar a digerir lo que significó, lo que significa para México, la visita del Papa Francisco. Ella es María Cristina Martínez Sarana. Ella es maestra, es especialista en teología fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana de México. Así es que, sabe de lo que habla, domina el tema. Por eso, le digo, gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Un gusto para estar aquí con todo tu público. Bien. María Cristina, dinos estos seis días de presencia del Papa Francisco en México. ¿Cómo podrías resumirlo? Primero, retomo la intención que él dijo el primer día. Yo vengo como misionero peregrino de misericordia y de paz. Y también como un hijo de Dios a ponerme a los pies de la mirada de la Virgen. Creo que el Papa llega en un momento muy importante para el país. Porque viene a vitalizar la fe de los católicos, de los creyentes. Y a mover las conciencias de las personas de buena voluntad que lo queramos o lo quieran escuchar. Yo me centraría mucho en la buena noticia que viene a aportar su presencia y su mensaje, que es la riqueza de la fe. O sea, una persona que tiene una experiencia de encuentro con Cristo, que se sabe amada, que se sabe valorada, con toda la riqueza que tiene México, que lo ha subrayado una y otra vez, con los jóvenes, con los indígenas, con la naturaleza, con todo lo que ya Dios nos ha dado. Pero qué tristeza que no la estemos encauzando al crecimiento de todos, que no le estemos encauzando a ser un país con dignidad humana, con beneficios sociales, con crecimiento. Yo creo que viene a subrayar, tú, mexicano, eres importante, tienes una riqueza grande para aportar al país y al mundo. O sea, no la eches en vaso roto. O sea, sácala, explótala, porque eres una criatura de Dios, eres amada, tienes toda la riqueza que necesitas. No juegues con las monedas que te ofrece este mundo global, capitalista, materialista, que te intenta convencer que vales por lo que tienes, por lo que pesas, por lo que dominas. Fíjate, llama la atención, María Cristina, una expresión del Papa en donde dijo, como que pintó al país en este momento, con todos sus problemas, con todos sus enfrentamientos, con todas sus divisiones, y hay una expresión que dice, cabemos todos, todos somos importantes. ¿Qué te dice eso? Creo que el mensaje con el que inició, cuando se presentó entre los representantes de nuestro país, lo expresó muy claro. O sea, él dijo, mientras existan personas que busquen privilegiarse unos pocos a costa de muchos, tarde o temprano surgirán las consecuencias de esto, como es la desigualdad social, las injusticias, el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas. Entonces, yo considero que hay una forma equivocada en el sistema económico actual de pensar que el crecimiento económico es solo de unas áreas, solo de unos cuantos, solo de unos productos, es lo que va a levantar a un país. En la medida que nosotros valoremos el capital social, valoremos el aporte de cada persona, valoremos el desarrollo de la región, es cuando vamos a empezar a crecer. Y también que seamos conscientes que incluso llegar a tener esas posesiones de dinero y de riqueza, que ni te puedes gastar en vida. O sea, dijeran, bueno, está dando una armonía, está dando un ambiente más fraterno, está, en realidad no, ni a unos ni a otros. Él se refirió muchas veces al poder, y no nomás al poder político, sino lo que tú estás diciendo, al poder económico, al poder que mucha gente trata de demostrar y de imponer. En ese caso, ¿cuál es el concepto, a tu juicio, que tiene el Papa Francisco, muy concretamente, del poder? El poder, desde siempre, en la teología y en la escritura se ha entendido como un servicio. La persona que tiene más habilidades, que tiene más responsabilidades, que está en un lugar más estratégico, es porque esas capacidades están en función de los más desprotegidos, de los más débiles. Entonces, una persona que tiene poder económico, poder intelectual, poder político, lo que tiene que hacer es de la polis una sociedad donde todos podamos vivir con dignidad. ¿Es posible llegar a esa armonía en donde vivamos todos, respetando al otro y que me respeten a mí? ¿Es utopía? Es utopía posible. Cuando hablan de utopía, es como los sueños o las esperanzas. Uno por aquello que espera, uno por aquello que cree, es por lo que lucha. Si yo no llego a creer que es posible una relación fraterna de tolerancia, de respeto, de igualdad, no trabajaré por ello. O sea, yo sí lo creo. Creo en la utopía del Evangelio y creo en la propuesta de Jesús. Jesús y el atractivo de este Papa ha sido justamente eso. Él se lo cree, lo vive. Y aquí es importante entender lo que es la fe. Por eso su mensaje teológico, para mí, es el que quisiera subrayar. O sea, la fe, se lo decía a los religiosos ayer en Morelia, ¿no? Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. La fe, ante todo, más que ritos, más que normas, es una forma de ser, es una experiencia de vida, es un mirar al otro como hermano, es un saberte, hijo de Dios, criatura, con muchos talentos y dones que Dios te da para compartir con aquellos que puedes hacerlo. Yo sí creo. Maestra Martínez Arrona, dime si en verdad una sociedad como la nuestra, variopinta y con contrastes y eso, fue un campo fértil para que cayera la semilla de la palabra de Francisco. Yo considero muy importante, te agradezco la pregunta que haces, Marco, de que hagamos a un lado muchos comentarios, críticas, aportes, que no nos están permitiendo interiorizar, que es la insistencia que está teniendo el Papa, interiorizar en lo que él está diciendo como verdad para todos, independientemente si somos católicos, si no somos católicos, que creyentes o no creyentes. Estamos, la sociedad mexicana, en una situación que tenemos que despertar y despertar conciencias y empezar a hablar. Yo considero que si uno se empieza a fijar en lo externo, en lo que está haciendo el gobierno, en lo que está haciendo la jerarquía, en lo que están haciendo, nos perdemos de lo importante. Yo diría, a ver, vamos a escuchar qué está diciendo de la realidad de México, vamos a escuchar qué podemos hacer cada uno desde nuestra trinchera, desde donde estamos, yo en la educación, ustedes los medios de comunicación, yo en un comercio. Creo que el mexicano necesita creer que es posible. Estamos en un contexto donde el ambiente cultural ha pisado los principios o ha pisado lo que ya decía, la dignidad. Sí, maestra, nomás que hay una cuestión muy evidente y que la estamos viviendo cotidianamente. Somos desconfiados, desconfiados hasta de nuestra sombra. Coméntanos algo de esto después de una pausa. Le voy a preguntar a usted si tiene interés en participar en el programa. Sí, ¿verdad? Bueno, pues marque la línea WhatsApp para este programa que es 33 18 80 76 41 31 22 42 00 31 22 42 66 Arroba Zona 3 Noticias, arroba Arana Cervantes. Está usted escuchando a la maestra María Cristina Martínez Arrona. Ella es especialista en teología fundamental, graduada, egresada de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Pausa.